Las trampitas Las trampas 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 ¡Muente, veinticuatro! ¡Muente, veinticuatro! ¡Muente, veinticuatro! Ahora tengo una chimonita, ahora tengo una chimonita Y a la otra la reemplazó, y a la otra la reemplazó Y vaya a ver, qué bonita Con el gato de pepeño, con el gato de pepeño Todo es amor a mí, todo es amor a mí Cuando acarició su rojo, cuando acarició su rojo Cuando recorro su piel, cuando recorro su piel Así es, al hacer el recorrido por ese rostro angelical Hermosa mi grandita ¡Vaya! ¡Y las traducciones! Mi trampita es comprensible, mi trampita es comprensible Saber cómo es la cosa, saber cómo es la cosa Cuando me llaman o patria, cuando me llaman o patria Cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mi esposa Ayer mi nueva trampita, ayer mi nueva trampita Ayer mi nuevo querer, ayer mi nuevo querer Cuando estamos en privado, cuando estamos en privado Qué rincura de mujer, qué rincura de mujer Un buen tiempo me decías, por viejo te voy a dejar Chibonita tú decías, después que te hice pecar Todos critican de mí, cómo me tienen en vida Con mi papa y mi mujer, mi voz feliz de la vida Un buen vecino, y me parecieron a ver Con las manos arriba Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Arriba tú del mundo, Sabastián Un buen tiempo me decías, por viejo te voy a dejar Chibonita tú decías, después que te hice pecar Todos critican de mí, cómo me tienen en mí Con mi papa y mi mujer, mi voz feliz de la vida Un pasito ¡Vale! 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 ¡Amergadito! ¡Amergadito! ¡Cintura! 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 Así, así Y los sombritos, mami Pasito, pasito ¡Un cariño! ¡Mi gente buena zona! ¡Vale! 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 Es así, tu hijita ¡Silenor! 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 ¡No te asiento, joven! ¡Salud!